Perdido en el alcohol Y en los placeres del mundo Lleno de dinero Llenos de amigos Malgastando todo Todo lo que tenías Todo gaste Pero un día Solo me encontré Sin amigos Sin dinero Y sin salida Señor ¿Y ahora qué haré? No tengo amigos No tengo dinero Y a ti te fallé Pero Jesús Si aún me amas Te ruego Señor De aquí Sácame Hijo Yo no te dejé Y en los peligros Yo te guardé Cuando lloraba Yo también lloré Cuando sufría Yo también sufrí Pero ahora Te voy a limpiar Te voy a restaurar Porque a ti te quiero usar Y aquí Jamás volverás Y a todo el mundo Tú vas a contar Lo que aquí Organice Para que el mundo Me pueda Conocer Y aquí Jamás volverás Y a todo el mundo Tú vas a contar Lo que aquí Hoy me dice Para que el mundo Me pueda Conocer Para que el mundo Me pueda Conocer Para que el mundo Me pueda Conocer 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 Conocer